Y esta música, Nos de Nino Rota, Nos, anuncia la llegada de la dama del espectáculo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bueno, yo quiero decirles que acompaño hoy esa vigilia que están haciendo los compañeros en Río Gallegos, que anoche hicieron desde Madrid el encuentro con las estrellas en función de acompañando a nuestros héroes, que recordándolos como siempre, como pasó y como ha pasado toda la Patagonia en estos días, con esas carpas, recordando todo lo que pasó, todo lo que nos pasó, todas las cosas que lamentablemente, lamentablemente, no han tenido la resolución que uno hubiera querido, porque tendríamos que, tendríamos que realmente, todo el tiempo recordándolos como héroes de nuestra patria. Sobre todo esos chicos que llegaron del norte de nuestro país, que llegaron sin haber conocido nunca el frío a pelear por su patria, los correntinos, los formoseños, los chaqueños que llegaron a la Maldina. Y muchos que se alistaron, que ni siquiera eran soldaditos que estaban haciendo la conscripción. No, no, no. Bueno, por eso quiero hoy pensar que los estamos acompañando desde acá a todos nuestros hermanos que están rindiendo culto y rindiendo homenaje a estos grandes héroes de nuestra patria. Y precisamente ayer, en el Teatro Nacional Cervantes, a las 6 de la tarde, se estrenó Condolencias. Condolencias es una obra escrita por Alicia Muñoz, esa gran autora argentina, dirigida por Pedra García, y que tiene como protagonistas a Alejandra Darín, a Mariano Bassi, a Rodolfo Vallejos. Y realmente es la obra que cuenta la historia de una madre que no se resigna que su hijo murió. Un hijo, por supuesto, que peleó en Malvinas. Y lo ve en cada momento, en cada situación lo recuerda. Ella piensa que los ingleses se lo llevaron y no lo devuelven. Piensa cualquier cosa, hasta que de repente ve en una foto, en un diario, y dice, ese es mi hijo, lo va a buscar al cuartel, por supuesto, pide que lo localicen. Y bueno, lo que pasa es que no es el hijo, pero ella está convencida que sí. Y entonces tratan de todos, entre todos, de conservar esa ilusión de esa madre. Bueno, la obra es terriblemente conmovedora, se la súper recomiendo. Va a las seis de la tarde, de jueves a domingo. Pero, ¿qué pasa? Esta semana, como hay dos días de Pascua, va a volver a estar la próxima semana, recién el próximo sábado. Ah, bueno. Pero es terriblemente conmovedora. Además, la apuesta es conmovedora. Todo, todo el esfuerzo que hacen todos por volver, de alguna manera, a generar un gran homenaje por nuestros chicos que cayeron. Bueno, y con Martín estuvimos el otro día también, en esa misa con que concluyó el padre Paco. En la Plaza de Avalle. En la Plaza de Avalle, que fue terriblemente conmovedor, terriblemente conmovedor. Que Paco es conmovedor por sí mismo. Sí, yo quiero contarles que yo participé de todas sus huelgas de hambre. Por eso lo esperé cuando bajó del micro, donde se habían realizado todos los oficios religiosos. Lo esperé para abrazarlo, porque tenía mucha necesidad yo de poder abrazarlo, precisamente por todo lo que, todas las veces que él hizo huelga de hambre, precisamente en defensa de muchas cosas, no solamente. Y esta vez, esta hazaña que convirtió de hacer la cosa más concreta contra estos canallas de la Suprema Corte de Justicia que nos ha tocado. La gente se olvida que estos dos señores, los más siniestros, aceptaron ser nombrados por decreto. ¿Cómo un miembro de la Suprema Corte va a ser nombrado por decreto? Pero ellos lo aceptaron, y desde el momento que lo aceptaron, después vino la confirmación. Pero realmente no se puede aceptar un cargo así por decreto. Bueno, eso es la falta de jerarquización de las cosas que tienen que ver con el honor, digamos, y la dignidad de cada puesto, de cada lugar, en la justicia y en la democracia. Además, Paco es un seguidor y heredero del padre Mujica. Pero, por supuesto, yo siempre... Y recogió un poco también la impronta de Ebe, ¿no? ¿Eh? ¿También qué? La impronta de Ebe. Y sí, yo creo que sí, él la conoce, él la conoció y la ama mucho a Ebe, y con razón, con razón porque Ebe realmente pensaba en los pobres, pensaba en la gente, pensaba, hacía colectas todo el tiempo para poder llevar alimentos a los lugares donde no sabía. Doy fe de todo esto que estoy diciendo. Y además, yo la considero que fue una de las personas que más yo he querido en toda mi vida. Por eso la atacan tanto. ¿Eh? Por eso la atacan tanto. Claro, porque era pobre de verdad, ¿viste? Ella sabía lo que pasaba con los pobres y por eso mismo los ayudó siempre. Y siempre tenía esa actitud hacia todo el mundo. Por eso creó la Universidad de las Madres, y no a quién le importaba. Ah, claro. Por eso, bueno, lo cierto es que han sido unos días de mucha celebración interior, han sido unos días de mucho dolor, recordando a nuestros chicos. Y además, hay una cosa que cuando se habla de la patria, hoy se reclamaba hablar de la patria. Si todos los días nos están diciendo que este es un país de mierda, y nos tratan desde los medios diciendo esto, luchar contra eso es nuestra obligación, porque este es un gran país que ha dado grandes hombres, que ha dado grandes luchadores, y que realmente nosotros tenemos que recuperar la autoestima, recuperar el hecho de estar orgulloso de ser... Que era una de las inquietudes de Néstor. De haber nacido acá. Sí. Una de las grandes inquietudes de Néstor Kirchner. Pero por supuesto, porque hay que... Además, hay que reconocerle a Néstor una cosa. Néstor y Cristina recuperaron el uso de los símbolos patrios, que habíamos perdido porque estaban identificados con la dictadura. Néstor y Cristina ayudaron a que nos emocionemos con el himno, a que tengamos la bandera puesta en la calle. A todas esas cosas ayudaron. Y hay que recuperar la patria, porque un pueblo no puede dejar de tener patria. Pero tenemos mala memoria, porque no recordamos nada de eso, tampoco recordamos lo que nos enseñaba el general. En la película que firmó Pino Solanas con él, con todos los muchachos de su equipo, con el general, el general dijo en aquel momento, mira cuánto tiempo pasó de allá. Ahora, tengan mucho cuidado, pueblo mío, porque llegará el tiempo que no necesitarán bombas ni atentados para destruirnos. Usarán el estómago. Los poderosos causarán tanta inflación, inflación que los confundirán y los dividirán, y ustedes elegirán como conductores a los mismos verdugos que manejan las guillotinas. Y Perón sabía todo, Perón sabía todo, por eso fue Perón lo que fue, y por eso lo seguimos consultando todos los días. Bueno, el Papa lo dijo recién, ¿no? Ojo con elegir a Adolfito. Sí, es que es claro, es lo mismo que dijo el general. Fue en la columna de la dama del espectáculo, Nora Lafón. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.